¡Suscríbete al canal! 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 a la música de Sacristía, en Málaga y fuera de Málaga. Gracias por vuestro apoyo. Hasta pronto. La emoción es la fe, me quedas dispuestos a ignorar tu cuenta, me estoy comenzando a intentar, con ese dinero que marca tu bienestar, tu eres la corrupción. Te marca tu inmisión. Y sin que vuelvas a ircía ni lo teniendo, hagan a pesar si eres que es culpable, le juche el cuarto medio, no es culpable, hago detrás de la mentira, por la cara, con esa acladó la inculc vegetarian, con dos días pasarán, Y lloran los tiempos La cuestión de querer y de sobrepasar El límite que te marca el bien y el mal Obligado a encerrar Y allí morirán Vidas humanas Y allí morirán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!